Muchas gracias. Bueno, ante todo un saludo amoroso, Presidenta, de todas las mujeres de corazón indestructible que nos hicimos presente hoy, este 25 de noviembre, en esta gran marcha. Manifiesto revolucionario, socialista y feminista, de las que no se rinden. Aquí estamos nosotras, las indígenas y las de las cumbes, que combatimos y resistimos al colonialismo. Las independentistas, que parimos la independencia del continente. Las zamoranas, que confrontamos la traición y luchamos por tierras, hombres y mujeres libres. Las invisibles del puntofijismo, que peleamos por derechos fundamentales en tiempos de dictadura y de falsa democracia. Las patriotas, que derrotamos las oscuras conspiraciones de las élites apátridas en el golpe de Estado del 2002. Las chavistas, que aportamos nuestras ideas, el amor, el trabajo desprendido, el sacrificio y hasta nuestras vidas, por alcanzar una sociedad de justicia y paz. Las que no nos rendimos, ni nos rendiremos jamás. Aquí estamos presentes hoy, Presidenta. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, repudiamos contundentemente esta pandemia que se ha generalizado en el mundo entero y que sigue cobrando vidas fatales producto de los grandes niveles de desigualdad, discriminación y opresión que ha impuesto el capitalismo de la mano del patriarcado, como cultura dominante. Por eso, juntas, nuestras hermanas del mundo, decimos, ni una menos, denunciamos al mundo entero que la derecha venezolana, aliada del imperialismo norteamericano, ha desatado en nuestro país la más brutal arremetida, cargada de violencia política, social, económica y cultural, pretendiendo despojar del poder a nuestro gobierno revolucionario, democrático y constitucional. Rechazamos la violencia fascista que han generado los pseudolíderes de la derecha venezolana, profundamente misógina y machista, que persigue mediante la práctica constante de ofensas, asedio económico, violencia paramilitar y las prácticas terroristas de sicariato que repercuten en femicidios, crímenes de odio contra las mujeres. Manifestamos nuestra más firme voluntad de continuar siendo la principal fuerza motriz de esta revolución con carácter feminista. Reiteramos nuestro total y absoluto respaldo al presidente obrero y feminista Nicolás Maduro Moros, nuestro más grande aliado, y decimos que no estamos dispuestas a retroceder en nuestras victorias logradas al calor de la revolución bolivariana. Nos mantendremos firmes ante los nuevos retos, conscientes que sólo tenemos una opción, y esa es radicalizar nuestra revolución con el golpe de timón y seguir construyendo una Venezuela de paz y libre de violencia contra las mujeres. Exigimos justicia para los casos de las heroínas de la patria matria que han caído combatiendo esta brutal guerra económica y nos comprometemos a la movilización militante por el cese de la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Le solicitamos a nuestro presidente feminista Nicolás Maduro que se ponga al frente junto a nosotras y convoque con contundencia a la gran tarea de despatriarcalizar el Estado y la sociedad venezolana como punto central de grandes transformaciones por lograr la anhelada igualdad y equidad. Que el tema de las mujeres sea tratado cada vez con mayor transversalidad en cada una de las instancias del andamiaje institucional y político, porque ya lo dijo nuestro comandante Chávez sin la verdadera liberación de la mujer sería imposible la liberación plena de los pueblos y yo soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista. Ni una menos nos queremos y necesitamos vivas tenemos que seguir esta lucha incansable por el derecho a una vida libre de violencia de opresión, de explotación y de discriminación. Estamos convencidas que nuestra más grande victoria será seguir construyendo sin descanso la sociedad de justicia y paz a la que aspiramos. No nos vamos a dejar encasillar en la condición de víctimas ni mártires ni vamos a callar más. Cada una de nuestras hermanas caídas se convierten a partir de ahora en heroínas, en nuestros estandartes de lucha en nuestras moralizadoras en las que nos orientan y guían porque sus muertes no han sido en vano porque la lucha la estamos continuando y profundizando. Las mujeres patriotas seguiremos firmes movilizadas en las calles en las fábricas en las comunas en los comités locales de abastecimiento y producción socialista en la agricultura urbana en los nuevos emprendimientos generando la semilla del nuevo modelo económico productivo en defensa de nuestro gobierno de nuestro presidente de nuestra revolución socialista y feminista este es el espíritu combativo que nunca lograrán doblegar porque mientras haya pueblo y haya explotación habrá revolución socialista y feminista. ¡Que viva la patria matria! ¡Que vivan las mujeres revolucionarias! ¡Que viva nuestro presidente obrero y feminista Nicolás Maduro! ¡Que vivan hoy y siempre las dignas hijas de Hugo Chávez las que no se rinden, carajo!